¿Cómo le va, Martelo? Muy buenos días, gracias por atendernos. Buen día, un gusto, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, preocupado por esta denuncia que usted ha efectuado en relación a los que lideran la organización APSA, pedido de investigación al directorio, pero fundamentalmente preocupado por la calidad del agua que está suministrando. Usted sabe que el Partido de la Costa está abastecido precisamente por APSA. Sí, así es. Me parece que hay sobrados motivos para estar más que preocupados, ¿no? Nosotros hemos recopilado casi 1.500 hojas de denuncias periodísticas y de usuarios de distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que APSA, la empresa que está a cargo de la prestación de servicio total de Escoaca, de base del 91 localidades, de 67 municipios, abarcando casi un universo de 3,7 millones de habitantes en la provincia de Buenos Aires, donde, digamos, las denuncias son absolutamente frecuentes. Yo ayer salía de tribunales a hacer la presentación y me comunicaban justamente que en un jardín de La Plata habían decidido, habían enviado una nota a los padres diciendo que a partir de ese día iban a dejar de tomar agua de arred y iban a necesitar agua de business. Ni hablar del problema del arsénico en el centro de la provincia de Buenos Aires y que además los continuos de manejo de la empresa, ¿no? Recordemos un aumento tarifario que en su momento la Corte denegó, por el cual hoy tienen que devolver casi 1.800 millones de pesos, lo que lo coloca además a la empresa en una situación que realmente, digamos, va a ser muy perjudicada a lo patrimonial y que eso le va a impedir dar soluciones a estos problemas que contábamos. Con lo cual lo que hicimos fue, nos presentamos en tribunales para que investigue realmente las actividades del directorio que encabeza el señor Guillermo Escarcera, porque además se da una particularidad que deja de ser una curiosidad, ¿no? El vicepresidente de la empresa, el señor Coronel, un exconcejal del partido de San Miguel, tiene un hermano en el OCBA. El OCBA es el organismo que tiene que controlar justamente aguas argentinas, con lo cual hay un hermano en cada lado del mostrador, ¿no? Un hermano en la empresa y un hermano en el organismo que lo tiene que controlar, con lo cual es difícil creer que todas estas irregularidades no tienen que ver con algún nivel de protección del máximo nivel político, porque además el señor Escarcera es un íntimo amigo del gobernador Scioli. Claro, el oyente que nos está escuchando dice, bueno, además de los desmanejos de la empresa y los posibles hechos de ilegalidad y corrupción, lo que me preocupa es saber si yo abro la canilla y el agua que estoy tomando es un agua para consumo humano y no me va a generar ningún trastorno. Bueno, resulta que a aguas de la costa, en este caso a APSA, la controla el OCBA, pero el OCBA tiene intereses con APSA, por lo tanto uno queda medio como desprotegido. El que tiene que controlar tiene vinculaciones directas con APSA. No se puede cambiar esto. Yo le cuento, Martelo, que históricamente se controlaba de otra manera el agua acá en la costa, pero después se cambió esa modalidad y es solo el OCBA el que toma las muestras que le manda APSA y el que dice si el agua está o no en condiciones de ser consumida. Me parece que la parte más preocupante de su denuncia tiene que ver con esto. Sí, justamente yo creo lo mismo. Me parece que la denuncia comienza escribiendo que el derecho de acceso al agua es un derecho al agua potable no saludable, es un derecho humano básico consagrado por la Constitución. Y esto no es cualquier cosa, porque la calidad del agua tiene que ver con cuestiones vinculadas a la salud. El derecho a la salud también es un derecho garantizado por la Constitución. Con lo cual aquí hay para nosotros por lo menos un motivo de investigación sobre la responsabilidad de los funcionarios en vulnerar estos derechos. Y así que fuimos a la justicia. Nosotros sabemos los problemas que hay en la costa, porque también allí hay gravísimos problemas con el agua y mucho más en verano. Pero, repito, esta situación se reproduce casi en la totalidad de los distritos donde tiene la concesión esta empresa del Estado. Y bueno, me parece que llegó la hora de que alguien investigue la responsabilidad de su directorio. Hasta ahora, digamos, hubo muchos intendentes que amenazaron en iniciar acciones, pero nunca las han completado. Bueno, nosotros creemos que agotada toda distancia de esperar que la empresa provea, digamos, de agua potable, que proteja el medio ambiente y la contaminación humana respecto a los desechos que va a caer, porque también es una particularidad que también es denunciada en muchos municipios. Y espero que la justicia actúe ya, ¿no?, en torno a si AMSA tiene que gobernar una tarifa más o menos cara, sino en lo esencial, lo que usted mencionaba, el derecho a la salud. Esto es lo que le quería preguntar, Martelo. Usted dejó bien en claro que lo primero que tiene que constatar y verificar la justicia es la calidad del agua que estamos consumiendo y después, en todo caso, entrar en el otro terreno administrativo. Sí, por supuesto. Repito, el derecho al agua potable, el acceso al agua potable, es un derecho humano. Aquí cuando se habla de los derechos humanos, bueno, el derecho al acceso al agua potable es un derecho humano. Y la empresa, cualquiera sea, que sea cargo de la producción de agua en cualquier lugar, de cualquier país que adivio a las partes internacionales que consagran el derecho al agua como un derecho humano, tiene la obligación de proveer un fluido de calidad que, digamos, garantice la salubridad de los habitantes. En este caso, en estos municipios de la provincia de Buenos Aires, es AMSA. Si no lo hacen, digamos, deben responder por qué no lo están haciendo. Y en todo caso, si es por negligencia, la justicia deberá determinar la responsabilidad de los funcionarios. Esta es nuestra idea y con esta idea fuimos, nos presentamos ayer en la Fiscalía Nº 1 de La Plata con una presentación que, repito, requirió muchos meses de recopilación de información y que la pusimos a disposición de la Fiscal Ana Moreno para que ella termine los pasos a seguir. Y que esperemos que sean, repito, no contra ningún sancional, sino un favor de la población. Que la gente pueda en la provincia de Buenos Aires, 3 millones de 500 mil personas, tener la tranquilidad que están tomando agua potable. Nada más y nada menos que eso, ¿no? Muy bien. Martelo, le agradezco mucho este contacto en la mañana. Ha sido muy amable en atendernos. No, muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la gente de la Corte. Hasta luego, hasta luego. Buenos días. Gracias.